El Messi sigue liderando al Barcelona en diferentes estadísticas, es el jugador que más remates tiene, el jugador con más oportunidades creadas, y el mejor goleador con seis tantos en la campaña en Liga y Champions. Además, es el segundo con más minutos disputados solo por detrás de Frenkie de Jong. Abríamos esta edición de ESPN FC platicando de lo que implicaba ahora el futuro de Pep Guardiola con el Manchester City hasta el dos mil veintitrés, y por supuesto se le agregó un poco más de gasolina este a esta llamita de llamada Leo Messi, su posibilidad de llegar al Manchester City, sabemos que era un tema que se estaba destacando bastante durante el verano por cuestiones legales, contractuales, Leo Messi se mantiene todavía en el fútbol club Barcelona, pero, pero Paco, ahora están diciendo desde Inglaterra, específicamente The Sun, que estarían buscando los citizens a Leo Messi para invierno, sería este su mejor destino si es que cambia de equipo. Mira, Cris, volvemos a lo que yo mencionaba de Guardiola, y en el caso de Messi aplica igual, no esperemos que Messi rinda en el Manchester City lo que rindió en su momento con el Barcelona, por la sencilla razón de los compañeros, la mayoría de ellos lo vieron crecer, lo cobijaron, lo potenciaron para que terminara siendo lo que es Messi, en el Manchester City es otra historia, la vida en Inglaterra es otra historia, sí, bueno, Guardiola va a renovar y va a estar más tiempo, y eso es una, es un tema importante porque puede respaldar a Messi, pero después habrá que ver con quién juega, entonces, no creo que esa sea, digamos, que la solución, todos los equipos quieren a Messi, por supuesto, pero no creo que esa sea la solución, o ese sea el detalle fino para que el Manchester City termine ganando a la Champions, no, ojo, inclusive hasta lo puede alejar más, si Messi no llega a caer bien en el vestidor, porque puede suceder, imagínate lo que pudiera pasar. Ok, Ricky, ¿estás de acuerdo? A ver, primero, vamos por parte, ¿con quién habla Messi? ¿Con quién habla Messi para salir al Barcelona si no tienen presidente, no tienen nada? El Barcelona es el lío más grande, es un desastre, número uno. Número dos, le tienen que pagar 33 millones de euros por una cláusula que no los tienen. Número tres, ahora, ese vestuario está que arde con lo de Griezmann, vieron que hoy Griezmann saliendo del entrenamiento, lo atacaron simpatizantes del Barcelona, porque su ex representante habló y habló mal de Messi. Hacienda lo está esperando en el aeropuerto, Messi se quiere ir, Messi no da más, ya no va más Messi en el Barcelona. Ahora, estoy de acuerdo con Paco que en Inglaterra es otra vida, es totalmente diferente y el City es otro club que no tiene nada que ver con lo que tiene y lo que hace el Barcelona. No solo eso, no se olviden que los ingleses manejan del lado equivocado de la calle, que es otro problema para Messi, es cuándo va a aprender a manejar. Mirá, Tevez se chocó todo, el Julio se sigue chocando todo y hace como 10 años que está ahí. Para mí, Messi va a terminar en el Inter o en News All Boys de Argentina o en la MLS. Les digo la verdad, porque ya está tan cansado, está más allá del bien y el mal. El dinero no lo necesita, lo va a seguir haciendo, va a seguir acaparando todos los diarios, que lo que quiere es tranquilidad para con su familia. Manchester, yo no veo a Messi mudando a su familia a Manchester, lo veo mudándose a un lugar donde es algo más parecido a lo que pueda llegar a vivir en Barcelona. Miami, por ejemplo, puede llegar a ser un destino de él. El mismo Nueva York, no lo sé, pero que Messi se tiene que ir del Barça, se tiene que ir, porque este equipo va de mal en peor en todo sentido. Han hecho las cosas muy mal en todo lo que se pueda ocurrir y esto creo que fue la última gota que ha de hacer revolución del vaso. Sí, es interesante lo que mencionas, Ricky, también porque todo mundo está, o bueno, mucha gente, porque claramente tú no lo estás diciendo, de que si sale del Barça va a ir ahora sí al Manchester City. Barak, tú también lo ves en estos dos equipos que mencionaba Ricky, o más bien, en tres ligas posibles, en Argentina, en la MLS o en la Serie A. No, en esos momentos de su carrera, de los nombres que cita Ricky, el Inter puede ser, porque el Inter es el único de esos que le puede dar algo para su apetito, ¿no? Todavía tiene un apetito de ganar títulos, de los títulos que dejó de ganar a nivel continental en Europa, y ya habrá tiempo. Barak, perdón, Barak, perdón, Cris, Cris, Barak es un romántico del fútbol, quiere el reencuentro, el así es. Gracias, Paco, porque es un fan de Guardiola. Gracias. Creo que si hablamos de romanticismo, hay mucha gente que sí desearía esta unión, y yo no me desmarco de ese deseo, pero aquí el deseo no importa, ¿no? Al contrario, es lo que le importa al City, lo que le importa a Messi, y aquí honestamente, más allá de lo romántico que sí soy, Paco, yo veo parte de lo que dices, ¿no? De los problemas que puede traer Messi, ya no solamente a nivel hay que evaluar a Messi fuera de un entorno en el que no ha estado nunca, ¿no? Eso también ya lo dice Ricky. Por más que hemos visto a Messi, sabemos de lo que es capaz, siempre lo hemos visto en un mismo entorno, y habrá que verlo, y habrá que ponerlo a prueba. Messi que nunca está a prueba, ¿no? Porque ya sabes lo que te va a dar y lo que no te va a dar en Barcelona y en Argentina. Pero más allá de eso, es que si algo necesita para dar un paso adelante el Manchester City, es mejorar o pulir su presión tras pérdida, es saber jugar sin pelota, porque con pelota el City sigue siendo buenísimo, ¿no? Sigue metiendo muchísimos goles, sigue siendo un equipo ofensivamente muy cercano a la perfección. ¿Cuándo llegan los problemas del City? En la recuperación tras pérdida, ¿no? Que la presión cada vez es menos buena, no es que sea mala, pero cada vez es menos buena por parte del City, mientras pasan los años, es un equipo que suele sufrir sin balón, y Messi no te va a corregir eso, al contrario, ¿no? Esos problemas que ya tiene el City se van a exagerar con un futbolista que te va a hacer todavía mejor ofensivamente, porque no olvidemos que Messi, o sea, si el City ya es muy bueno para meter goles, con Messi va a ser mucho mejor, pero no es a la hora de jugar en contra del Crystal Palace donde lo van a necesitar, lo van a necesitar a la hora de jugar esos partidos donde a Messi con el Barcelona hace rato ya no le alcanza por lo mismo, porque no es un equipo el Barcelona que pueda amenazar al contragolpe, por ejemplo, con espacios, y el City con Messi, pues no lo tiene con Agüero, y tampoco lo va a tener con Messi, ¿no? En esta faceta de juego, cuando tenga que explotar los espacios del rival, con Sterling y con Mares, no te va a alcanzar, necesitas otro perfil de futbolista, entonces vamos a ver, sí es muy bonito, hay muchas cosas que empatan entre el City, Guardiola y Messi, pero no podemos ignorar todos los problemas que también puede arrastrar. Sí, y más de lo que estamos viendo, y lo que se ha hablado también definitivamente en los últimos años, cuando ha batallado el Barça, se le ha criticado también a Leo Messi, lo que vimos simple y sencillamente en el medio tiempo del Barça-Bayern, también obviamente le tiraron bastante a Messi. Paco, entonces, deportivamente, ¿qué realmente puede aportar Leo Messi a los citizens? ¿Por qué lo están buscando entonces para empezar por lo mediático? Y porque es una obsesión para Guardiola, y tiene sus razones, y razones le sobran. Guardiola no solamente dirigió a Messi, y de la mano consiguieron muchas cosas, Guardiola idolatra a Messi, y él considera, y seguramente ya le habrá dicho a quienes manejan el dinero en el City, que con Messi, lo que dijo Barak, que con Messi todavía pueden ser mejores en ataque. No le va a decir que con Messi van a ser, quizás todavía van a tener más deficiencias en defensa, eso no lo va a decir, pero en ataque, por supuesto que van a mejorar. Esa es la idea que vende Guardiola, y Guardiola lo quiere, es una obsesión para él.